Y vuelve ella, vuelve ella que estuvo convalesciente, pero ya está bárbara, ya extrañábamos con sus cosas ricas, sanas, saludables, al fin. Totalmente, amigos, porque ustedes ya saben que hoy es Día de Cocina Estelar en Día a Día. En realidad es Día de Cocina Estelar, pero no es Día de Cocina Estelar, porque el Día de la Cocina Estelar es los miércoles. Pero hicimos un pequeño trece con ella, con María de KetoFu. Bienvenida María. ¡Ay, cómo andas! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Ya vine pronto con los snacks. Que nos abandonaste en cuerpo, pero no en alma por unos días. Jamás, jamás, jamás. Estabas con COVID, María. No, terrible, chiquilines. ¿Qué fue eso? Terrible, chiquilines, porque yo la verdad volví de Buenos Aires, hecha percha. No, que lo menciono porque es importante, ¿viste? Son cosas que uno piensa que ya están, ya pasaron. No, me estoy recuperando, no estoy, ya tengo el alta, puedo salir, pero me estoy recuperando. No vale tengas el alta, María. No, es que justamente no vine, porque obviamente que es una responsabilidad, pero ya tengo el alta. Pero la verdad que sigo todavía con el pecho sentido, el cuerpo. Me tiró mal. Hay que cuidarse, hay que cuidarse. ¿Qué nos vas a preparar hoy? Contame. Bueno, hoy vamos a preparar cositas ricas. ¿Viste que la gente llega a estas épocas y te caen? A mí me pasa que caen en casa. Si viene a saludarte, pues no nos vemos, que no sé qué, que no sé cuánto. Dije, ta, tenemos que tener algo que sea fácil, rico y que saque de un apuro y nos podamos sentar a compartir una mesa rica. Entonces traje una carne muy especial. Quiero que veas, porque esta carne está cruda, pero si ves el color, Julito, está como marroncita. Parece como algo cocida, digamos. Por eso, vamos a dar el tips cómo hay que hacer esta carne para tenerla pronta en la heladera. Estos graps que van a convertirse en una cosa maravillosa. Esos snacks son fantásticos. Mira, ahí se ve perfecto, parece que estuviera cocida la carne, realmente. Exacto, pero en realidad está cruda. Y después traje también opciones de cositas dulces, como decíamos, porque nos dan muchas ganas de comer cosas dulces. Perfecto. Pero no tenemos por qué comer cosas dulces que no hagan daño. Y tenemos cositas deliciosas que nos hacen bien a todo nuestro cuerpito para compartir. Como siempre, como todo lo keto, porque amigos, ustedes ya saben que keto food es comida real para personas reales. Julito, tengo una súper novedad. Decime, ya. La casona keto, llegó la casona keto. Nos mudamos, tuvimos que arandar porque la verdad que nos quedó chiquito, donde estábamos en Divina Comedia. Estamos en Líbano, 1297, es una casona, un multiespacio gigante. Qué lindo eso. Donde se van a hacer los talleres. Bueno, tienen heladería keto, tienen toda la parte de confitería. ¿Heladería keto no sabía eso? Todo, tenemos todo. Así que los esperamos. Hoy abrió sus puertas, todavía no la inauguración, obviamente. Líbano, esquina qué? Siria. Líbano, entre... Nos fuimos a Mediolía. Claro, se fueron a Mediolía. Nos fuimos a Mediolía. Viste, claro, de Dante se fueron a Mediolía. Nos fuimos a Mediolía. Es así. Nos fuimos a Mediolía. Es un lugar espectacular, lleno de verde, lleno de cosas lindas. Qué lindo, qué lindo. Todo un espacio para talleres que vas a ver lo que son, que te quiero ver ahí conmigo. Pero, por supuesto, en la Casa de Divina Comedia ya estuve. María, en un ratito volvemos contigo. Volvemos. Aquí sí, pues yo ya voy picoteando estos snacks que son de puro colágeno. Viste yo, así te espero en casa. ¿Ves? Vos te venís a casa y me decís, María, te hace el mate que voy para ahí. Tu casa en Líbano y Siria, ¿no es cierto? Sí, 12.97, abajo de los árboles nos ponemos pulito. Hay unos rosales, rococó, rosas, así, nos sentamos ahí. Tengo un tip para el mate, chiquilines. A ver, decime. Ya que estamos en esta época así de que le damos un poquito de masa a todo lo que sea comida y bebida. Vamos a cambiar. De la yerba que le ponemos siempre, vamos a ponerle dos cucharas soperas de coco rallado. ¿Ay? ¿Al mate? A la yerba, al mate. Le vas a poner dos cucharas soperas de coco rallado, al agua le vas a poner dos rodajitas de jengibre y después me contás cómo se te va todo ese dolor de cabeza. ¿Piri, no te queda como una ensalada de frutas? Te queda delicioso. Le queda, primero, que realza el sabor. Viste, vos te va a parecer que iba a quedar dulce. Pues no. Ah, mira qué bárbaro. Realza el sabor de la yerba. Sí. Realza el sabor de la yerba, el coco rallado. Y además lo que hace es barrernos y desinflamarnos y toda la parte digestiva. ¿Basta con que lo hagas, por ejemplo, una mañana o todo un día tomás el mate así? Yo tomo todo el día. Todo el día así. Yo tomo todo el día mate, pero vos toma cuando quieras. Buenísimo. Vamos ya a preparar esos envueltitos que vas a hacer. A ver. Esto, esta carne que es espectacular, que para mí ayuda mucho tenerla ya pronta a la heladera, sobre todo porque vamos a necesitar justamente que, esto es, cebollita picada chiquitito. Sí. Morrón verde picado chiquitito, morrón verde porque es el que es más bajo en carbohidratos. Sí. Recordemos que nosotros tenemos que controlar los carbohidratos. Perdón, María, cebolla común, cebolla de verdeo. No, cebolla común. Cebolla común, perfecto. Le pueden poner cebollita de verdeo si quieren. Ah, podés ponerla sin problema, no tiene nada especial o tal, perfecto. Y después lo que vamos a hacer, que es importantísimo esto, después de condimentarlo con lo que nosotros queremos, que yo en esta oportunidad use albahaca y sal nada más, albahaca seca, es limón. Bien. Vamos a exprimirle un limón entero a esta carne. Como un ceviche, digamos. Como un ceviche. Y lo vamos a poner así como está en la heladera, viste que ya lo empieza a cocinar el limón. Total, absolutamente. Por eso queda como marroncita y no tan roja la carne. Bien. Ya tenemos la plancha calentita. Y vas a ver, Julio, qué espectacular esto. Siempre lo que tenemos que tener son estos gras maravillosos en la heladera porque nos salvan, como yo te decía. Claro. Llegan los invitados a casa, no sabes qué hacer, en dos patadas. Le enchufas uno de estos y listo. Mirá lo que es la flexibilidad de esta masa que siempre hablamos. Fue lo primero que vi, está bárbaro. El aroma de esto, si querés agarrar uno, Julito, que a vos te gusta, yo sé que a vos te gusta, tocalo porque te va a encantar. Bárbaro. Esto, esto, esto que tú decías que parece tan banal, esto de la flexibilidad es barato, es lo que hace que no se te rompa. Eso lo logra el lino. El lino, ¿viste el aroma de eso? Ah, qué rico, qué rico. No, y aparte te garantiza que tú lo puedas arrollar sin que se te esté rompiendo ni nada, que después te cambia la estética. Mirá lo que nosotros vamos a hacer directamente sobre nuestro grap. Lo aplastás ahí mismo. Lo aplastás acá mismo. La carne, además, ¿qué hace el limón? Rompe las fibras. Entonces, ¿qué pasa? Cuando lo ponemos en el calor, ¿viste? Cuando vos ponés la carne pegada, como que se... Se reduce, sí. Lo que hace el limón es justamente cuando vos lo pongas al calor, esa carne no haga ch... se quede. Ah. Rompe la fibra de la carne y la mantiene. La carne como nosotros queremos que esté. Claro. Mirá, nunca había visto ponerlo sobre el pan, digamos, en este caso. Sí, sobre el grap. Lo vamos a poner. Puso la frisoa, digamos, Lea, ahí está. Sí. Y no directamente sobre la plancha. Son como unas grapitas saludables, Julito. Está bárbaro, está buenísimo. Se pueden usar para millones de cosas, pero esto les puedo asegurar que les va a encantar, les va a salvar la tarde, la noche. Imagínate, tú abriste la heladera, ya se te puso a charlar la visita, te fue a visitar ahí al Ivano Isilio y dijiste, viste qué linda la casa, la rosa de afuera y mientras tanto estás armando esto. Esto así como está, mirá. Cebollita, morrón, carne, limón. ¿Escuchás el ruidito? No, eso es el crepitar. Eso, esto es todo lo que está bien, lo hacemos así. Piqui, 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 piqui. Si quieren usar, yo me gusta mucho usar las manos, yo estoy muy acostumbrada al calor. Claro, claro. Entonces yo, después, lo que vamos a hacer es un dip, no solo para nuestros maravillosos snacks de colágeno y proteína, sino también para lo que estamos preparando ahí. Esto es rúcula. ¿Por qué elegí la rúcula? Primero para hacer, es que vamos a tener, anda poniendo mayonesa ahí, Julito. Mayonesa en este tablo. Claro, vamos a armar ese dip. Acá, así te pueden tomar de allí. Vamos a armarlo con rúcula y lechuga. ¿Por qué elegí la rúcula y la lechuga? Justamente por todo esto que estamos hablando. Primero, porque van a encontrar un sabor completamente diferente en la mayonesa, no estamos acostumbrados a utilizar en la mayonesa ni la lechuga ni la rúcula y queda espectacular. Y segundo, porque va a ayudarnos, la lechuga es desinflamante, es diurética, la rúcula nos ayuda a toda la parte intestinal y digestiva a que todos los residuos que tenemos es como si fuera una escoba. Claro. Nos barre todo, 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 todo y queda espectacular. Claro. Bien, te voy a correr esto acá para que se pueda ver bien. Entonces queda una mayonesa súper diferente porque no estamos acostumbrados a... Bien. ¿Qué bowl? A ver, me hacen señas del bowl. Este bowl, este bowl. En el frente. Este bowl. Ah. Ay, Julio. Me hacen señas bowl, 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 bowl. Esto es televisión en vivo. Tres bowls hay acá adelante. Ay, Julio, qué momento. Perfecto. Ahí. Tengo la cintita roja, el próximo problema es la cintita roja para todos, vamos a poner. Pero, por favor, me gusta que cortes la lechuga porque viste que la lechuga a veces es un poco indigesta cuando consumís la hoja muy grande, ¿no? Sí. Porque te queda como en las paredes del estómago. Bueno, en esta oportunidad vas a ver cómo nos va a ayudar con la carne y la lechuga y todo. Mezclala con la cucharita para... Perfecto. Pipi, pipi, pipi. Perfecto. Muy bien. Mirá cómo hacemos así. Tenemos la rúcula, tenemos la lechuga. Ahora vas a tener que probar este dip con nuestro snack. Hasta ahora acabo de tomar un café. Imagínate eso, sumarle la carne con el morrón, con el cuestión, digo, no, pero qué buena pinta que tiene. Esto queda riquísimo y te va a sorprender porque, ¿qué pasa? Queda crocante la lechuga con la rúcula que es un poquito picantona y la mayonesa nuestra, que recuerden que es mayonesa casera. La mayonesa de ustedes es muy rica. Queda espectacular este dip para todo lo que sea, acompañar las carnes o, como yo te decía, acompañar nuestros snacks saliendo de todo lo que es el snack que no es saludable. Nosotros tenemos el primer snack saludable de colágeno y proteína que es espectacular. Sí, este es fantástico. Este es fantástico. Este es riquísimo, la verdad. Es riquísimo. Es así. Lo hacés vuelta y vuelta. Mirá esto, Julito. Se te hizo bárbaro. Ya está pronto. Esto es así nomás. Podemos hacer dos cosas. Podemos agarrar y cortarlo como si fuera una piseta en cuatro y que la gente agarre o lo podemos rellenar con hojitas de lechuga y nuestro dip y queda pronto, como tú decías. Ah, mirá. Así enrolladita, como si fuera un taco. Claro, está bárbaro. Entonces le ponemos nuestra salsita. Dame una hojita de lechuga si querés. Porque esto queda súper bien con lo fresco. Claro, porque va combinando. La lechuga, sí, la partimos con la mano para que no se oxide porque esta no la vamos a mezclar con la... Y mirá. Ya tenemos. Ahí le dejas un espacio. Mirá, qué divino. No, pero súper rico, ¿no? Esto queda. Vamos a agarrar un platito acá y ya lo ponemos... Mirá, Juli. Mirá, vamos a ponerlo acá. Esto va con servilletita, sí. En este largo. Esto es para vos, así. Mirá, así. No, 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 pero ponelo acá, ponelo acá, que yo ahora tengo que presentar algo. Mirá lo que sé. Ponelo por ahora, acá. Ponelo por... Eso te iba a decir, porque en realidad... Los snacks son el complemento perfecto. Esto es bárbaro. Esto es una locura. Comés delicioso, comés sano, es rápido. Yo me voy a seguir haciendo ahora porque están todos esperando nuestro súper gratis. Por eso agarré y mirá, vamos a hacer una cosa, vamos a correr. Este para acá se le hace lugar a los otros. María, cinco minutos te llevo esto. Ya, 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 menos. Esta carne, por ejemplo, que tú, por supuesto, tiene una preparación previa. Pero viste que es bien sencilla. No, súper, pero digo, ¿qué lo puedes tener de un día para el otro? Dos días en la heladera. Mirá, 48 horas, perfecto. Yo lo que hago también es lo separo en bollitos y lo frizo en bollitos. Entonces, ya tengo la medida pronta de cada grado. Lo sacás en el microondas dos segunditos, queda pronta, lo estirás y ya está. Perfecto. Y no te complicas. Qué tofuda, amigos, recuerden. Acordate, además del postre, que ya lo tenés también. No, no, eso vamos después. Eso vamos después. Recordemos que es comida real para personas reales. Y la nueva mansión que esto en, me dijiste, Líbano. Líbano, 1297, esquina Siria. Los espero a todos, obviamente, con estas delicias y muchas más. Y además, como siempre decís tú, María, los productos Keto, más allá de encontrarse en todas las casas que hay, todos los puntos de venta alrededor de todo el país físicos, también está la tienda online, ¿no es cierto? Tenemos la e-commerce maravillosa que funciona y llegamos a toda la República para estar cada día más cerquita y cada día más sano, Juli. Sí, pero perfecto. Así es, amigos. Yo voy a buscarme un tenedor porque me voy a comer algo dulce. Porque como acabo de tomar un cafecito, no hay tenedor, pero hay cuchara. Pero antes, les voy a decir algo que todos nosotros ya sabemos. Y es que ahora todos tenemos un macro mucho más cerca. Espectacular. Y eso es negocio. ¿Saben por qué? Porque inauguró la nueva sucursal de Macromercado en la ruta 5, kilómetro 22, ahí en Las Piedras. Recuerden siempre que Macromercado es negocio porque cuanto más compras, menos pagas. Es una ciudad preciosa sucursal, me encanta decir que es paseo ideal para los domingos. Te vas allá a Las Piedras a pasear, que es una ciudad preciosa, la iglesia es preciosa, hay de todo. Está el shopping, el shopping de Las Piedras es bárbaro. Está el mausoleo, está ahí la avenida esta, el monumento donde fue la batalla, todo. Y te vas al macro y terminás el día comprándote todo para la semana. La única macana es que vas a tener que volver al domingo siguiente y vas a ir llenando y llenando la heladera, pero pagando menos porque cuanto más compras, menos pagas. Amigos, de la mano de este consejo y de Keto Food que siempre nos acompaña en la Cocina Estelar, porque recuerden que Keto Food es comida real para personas reales como nosotros. Amigos, lo rico que está esto, entre el lemon pie, el brownie este con el dulce de leche de ustedes, con ese merengue, esas almendras. ¿Qué pasó con el flan y el chajajo? El flan es una locura, el flan, el flan pero tan rico que de verdad que le di dos cucharadas y dije, pruébenlo porque no se podía creer. Digo, parecía como de leche condensada, no sé, una maravilla. Este flan es una locura. Es muy parecido a un postre que a mí me gusta mucho que es el postre de tres leches. Sí, tenés razón que tiene algo de eso, es el postre de México. Es muy, muy rico. María, antes que nada, para que nuestros amigos no se queden sin la receta, vamos a la receta de los traps. Es verdad. Tú leela mientras que yo me como este pedacito de brownie que va quedando. Poco me tranquilo, Julito. A ver, ¿qué tenemos la receta? Que está muy bueno la receta. Muy bien, tenemos unos grabs divertidos para recibir a toda esa gente linda que viene a visitarnos en esta semana festiva. Carne picada, cebolla, morrón, perejil y limón, súper sencillo, todo crudo a la heladera. Los super grabs keto, pepino, mayonesa y mostaza para hacer nuestra salsa. O la variante de lechuga y rúcula, como le puse yo, que me encanta para desinflamar todo nuestro intestino. Los snacks que no pueden faltar. Y acá tenemos nuestros grabs, Julito. No sé si vos los llegaste a probar. Hicimos 12. No, ¿en serio? 12 hicimos de estos. No, no. Yo ya vi cuando vino alguien y dijo, ya está, me lo puedo llevar, no, ¿cómo me lo puedo llevar? Déjenme mostrarlo. También puse la variante, si no querían, con grabs, con los snacks, así con la carne, la mayonesa. Queda buenísimo, así como tipo de... No, 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 eso está bárbaro. Queda bárbaro y bueno, y el grabsito este que está... No, eso es una maravilla. No lo como ahora porque me acabo de comer el grammy y es mucho entrevero, pero quiero decir que los snacks son totalmente adictivos. Es el primer snack saludable, está bárbaro, no tenemos por qué comer snacks que nos hagan daño. Podemos comer un snack súper rico, súper saladito, súper crunchy, crunchy, sin necesidad de dañar nuestra microbiota, sin necesidad de dañar nuestro intestino. Así que nada, a disfrutar las fiestas. Y recordemos siempre que Keto Food es comida real para personas reales y recordemos donde queda la nueva mansión. ¡Ay, Dios mío, qué emoción! Líbano 1297, esquina Siria. Los espero a todos que van a ver talleres, tal heladería Keto, bueno, resto, cafetería. Va a estar espectacular, un montón de actividades. Un consultorio de masajes, bentoxas, inmoxas y reiki. Un consultorio zen. Todo completo. Nutrición es todo, Julito. Nutrición es lo que comemos, nutrición es cómo nos comportamos, nutrición es lo que hablamos, las mimos creamos a nuestro cuerpo. Así que nada, nos esperamos. ¿Por qué estoy pensando que está buenísimo que vas, te haces el pedido, si me la quiero esto, 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 vas, te haces los masajes, salís, hasta pronto todo y te lo llevas. A tu casa feliz de la vida, renovada, plena, sana y feliz, que es lo natural. Es así, es así como debe ser y recordemos que más allá de los locales de Keto, también está la tienda online, ¿no es cierto? La tienda online, ketofood.uy, la e-commerce que llega a toda la república, así que no hay excusas. No hay excusas para estar sanos, plenos y felices. Qué maravilla. María, muchas gracias por haber compartido este año con nosotros y será hasta el año próximo. Hasta marzo, porque ahora en el febrero tenemos que ponernos a trabajar, que viene una azul, la casona Keto. Así que en marzo volvemos con un montón de novedades y toda la grilla de talleres que van a haber en la casona, que te van a encantar. Que así sea, María, muchísimas gracias. Te doy un beso ya. Nos saludamos igual fuera del aire.